La verdad no tendría por qué aclararte, no quiero adelantarme, pero pues la neta sí me interesa salir contigo muchísimo. Sale una fuerte denuncia de a... por parte de una exnovia de Adrián Marcelo. Estás agüita, sé que estás pensando en otras cosas y tal vez en eso no, pero sí me gustaría transmitirte de seguridad, ya te había dicho pues que mi trabajo es medio peculiar y injusto. Fui víctima de acoso y en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en el año 2022. Cuando me ilusiona mucho salir contigo y seguir saliendo y conociéndote. Porque Adrián Marcelo no es la primera vez que se ve envuelto en un tema de violencia hacia la mujer, amigos, así como es. Pues eso es lo que me interesa mucho, blindar o que no... pues que no te entre inseguridad y eso. No sé, solo lo tengo en la mente, pero en la noche lo platicamos. Se filtran audios y pruebas contundentes que pueden dejar divorciado y tras las rejas a Adrián Marcelo. En los últimos meses, han salido a la luz testimonios y pruebas que exponen su comportamiento ofensivo, tanto dentro como fuera del programa, lo que ha llevado a muchas personas a cuestionar su verdadera personalidad y su moral. El relato de Carolina Lerma, ex novia de Adrián Marcelo, ha provocado una gran polémica al compartir públicamente su testimonio sobre la ofensa que vivió durante su relación. Lerma, menciona cómo fue afectada por el acecho y el hostigamiento en múltiples ocasiones, y cómo el perjuicio psicológico que esto le causó, la ha afectado profundamente. Lo que resalta en su exposición, es la valentía de alzar la voz y compartir su experiencia, a pesar de las posibles críticas públicos. A través de redes sociales, Lerma detalló que en 2022 tuvo una relación con Adrián Marcelo, quien ya estaba comprometido con otra persona. Lo que comenzó como una relación, terminó en una serie de situaciones intolerables, que culminaron en un episodio donde, según su testimonio, fue forzada a vivir una experiencia traumática y humillante dentro del coche de Marcelo. Las declaraciones de Lerma han provocado una ola de reacciones mistas. Algunos seguidores de Adrián Marcelo han cuestionado su credibilidad, alegando que todo esto podría ser un intento de ganar fama. Sin embargo, el comportamiento de Marcelo dentro de, la casa de los famosos, deja ver actitudes misóginas y complicadas que dan fuerza a los señalamientos. En el programa, Marcelo se mostró como una persona que utiliza el agravio psicológico para manipular a sus compañeros y compañeras, lo que no solo refuerza las quejas en su contra, sino que pone en evidencia la forma en que este tipo de tratos repulsivos pueden pasar desapercibidos o ser minimizados. Uno de los momentos más impactantes en el testimonio de Lerma, fue cuando decidió compartir audios donde se escucha a Adrián Marcelo insistiendo en salir con ella, y minimizando su relación actual. Aunque en los audios no se percibe un agravio explícito, lo que sí queda claro es el tono manipulador y el comportamiento que podría fácilmente ser interpretado como acecho. Estos audios fueron compartidos como prueba de que la relación entre ellos existió, y que el hostigamiento emocional fue real. Marcelo, quien está casado, queda expuesto como una persona que no solo traicionó a su pareja, sino que también ejerció poder sobre Lerma de una manera totalmente inapropiada. Este tipo de comportamientos no son novedad en la carrera de Adrián Marcelo. En La Casa de los Famosos, dejó entrever su carácter autoritario y controlador, con comentarios machistas que han sido criticados por múltiples organizaciones. Su comportamiento hacia sus compañeras dentro de la casa fue, en más de una ocasión, totalmente inapropiado, lo que refuerza la narrativa de que este tipo de asedio psicológico es parte de su personalidad. El testimonio de Carolina Lerma, es un ejemplo del impacto devastador que el asedio puede tener en la vida de las personas. Según sus propias palabras, ella pasó mucho tiempo procesando el trauma antes de sentirse lista para hablar. Este proceso de sanación y valentía, es algo que muchas personas afectadas comparten, y el hecho de que haya decidido contar su historia públicamente, es un paso crucial no solo para su propio bienestar, sino para visibilizar este tipo de actos. Con la salida de Marcelo, a ver, muy controversial. Obviamente lo sacó Televisa y lo sacó en The Mall. Le dijeron te tienes que ir porque hay... ¿Dónde está Adrián Marcelo? Lo busca hasta el FBI. Es innegable ver que sus acciones comienzan a temer consecuencias muy reales. Adrián Marcelo al borde del abismo Televisa y las marcas lo abandonan. ¿Será? ¿Será incómodo? No sé cómo voy a sobrellevar cosas, pero habrá que hacerlo, molesta abajo. De la salida que ahí lo vimos saliendo por la puerta chica, no por la puerta grande. Recibió lo que merecía. Adrián Marcelo desata el caos, Televisa y las marcas lo buscan, porque les deben dinero. Adrián Marcelo se embarró hasta las patas con su comportamiento tan polémico. Ha puesto en riesgo su carrera, las marcas están huyendo, y Televisa está a punto de cortar lazos definitivamente. A este paso, podríamos no volver a verlo en la televisión nacional. Este pendejete, se ha convertido en uno de los personajes más controversiales en los medios de comunicación mexicanos, especialmente por su participación en La Casa de los Famosos. El público está dividido, pues, mientras algunos lo defienden y lo ven como un genio, o una figura icónica, otros lo critican por su comportamiento y las consecuencias que ha provocado. Televisa, la cadena encargada del programa, firmó un contrato con Marcelo bajo ciertos lineamientos, los cuales, al parecer, no fueron respetados por el participante. Esto llevó a la cancelación de su imagen, y a una reacción masiva en redes sociales. Varias marcas, como Unilever y Rexona, decidieron desvincularse del programa debido a las acciones y comentarios de Marcelo, que muchos consideran inapropiados, y que contradicen los valores familiares que estas marcas suelen promover. El público está visiblemente dividido. Un sector de la sociedad ha comenzado a idolatrar a Marcelo, viéndolo como un rebelde que va en contra del sistema, mientras que otro sector está indignado por su comportamiento, acusándolo de ser un mal ejemplo para la audiencia, y de incitar comportamientos inapropiados. Este fenómeno es evidente en las redes sociales, donde sus seguidores lo llaman, el patrón, y lo defienden fervientemente. Mientras que otros celebran su expulsión de, la casa de los famosos. Uno de los momentos más impactantes ha sido la reacción de la familia de Gala Montes, quien también ha sido blanco de insultos en redes sociales. Los agravios hacia ella y su familia han ido tan lejos, que incluso han aparecido intimidaciones explícitas. Además, una escuela de Vox utilizó la imagen de Montes en sus sacos de entrenamiento, alentando a sus alumnos a batirla simbólicamente, lo que ha generado aún más indignación. Televisa, por su parte, ha intentado distanciarse del comportamiento de los participantes, pero muchos señalan que la cadena es responsable por haber contratado a Marcelo en primer lugar. Este escándalo ha puesto en una situación difícil a la empresa, que ahora enfrenta la pérdida de patrocinadores, y la presión de una audiencia que está cada vez más molesta con el contenido que se les está ofreciendo. Mientras tanto, Adrián Marcelo sigue ganando seguidores en sus redes sociales y ha regresado a su hogar en Monterrey, donde ha sido recibido con los brazos abiertos por su círculo cercano. A pesar de las polémicas, Marcelo continúa siendo una figura de interés mediático, y su comportamiento ha dejado una huella profunda, aunque negativa.